Lili, escúchame, ¿qué es lo que tú haces con tu amiguito Piro y Fabio, coño? Me tienes alta, nunca tienes tiempo para mí Siempre está bregando por ahí Ven pa' la casa, coño, tira pa' acá, me pillaron la galleta, coñazo Tranquila, mami, tranquila Ya, 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 ya Tú sabes, ya, tú sabes, ya, tú sabes Ya, 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 ya Tú sabes, ya, tú sabes, ya, tú sabes Ya, 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 ya Se vola mami, se vola mami, se vola, se vola, se vola mami